Y familiares de un niño de tres años que fue asesinado y cuyo cuerpo fue encontrado en una funda plástica en Igüey, demandan justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de este crimen. La abuela de Yonegri Daniel Encarnación identifica a un haitiano conocido como Rafael de ser el responsable de este hecho. Un niño de inofensivo de tres años, señor presidente, yo quiero que usted coja este caso en la mano. O yo, los haitianos aquí están haciendo y deshaciendo en este país y todo pasa bien, señor presidente. Mira lo que le hizo a mi nieto, ese haitiano llamado Rafael. O yo, me lo mató. El niño era hijo de Yohana Encarnación y su cadáver fue encontrado en unos matorrales en la comunidad de Santana, en el referido municipio.